Y vamos con la segunda parte de las noticias que impactaron a Puebla y el mundo durante el mes de marzo. Corría la segunda semana de marzo y los grupos feministas salieron a las calles en el marco del Día Internacional de la Mujer. Los grupos radicales dejaron a su paso ventanales rotos, pintas al edificio de la Fiscalía General del Estado de Puebla y cuantiosos daños materiales a los paraderos de la red urbana de transporte articulado. Este acto vandálico ocasionó que se iniciara una serie de investigaciones contra quienes causaron daños al patrimonio público. ¡Viva! 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 El 9 de marzo trabajadores del Ayuntamiento de Puebla comenzaron a instalar pequeñas carpas en la parte baja del Puente de Amalucan para que locatarios se instalaran mientras se realizaban la obra de mejoramiento de este centro de abasto. Algunos comerciantes accedieron sin pensar el viacruces que pasarían después de que la obra fue cancelada. Dos elementos de la policía estatal fueron asesinados en una emboscada en el municipio de Jolalpan por al menos siete sujetos fuertemente armados en la región mixteca. Estos uniformados viajaban sobre la carretera que va a Chaotzingo cuando de pronto hombres armados comenzaron a dispararles. Las tragedias no paraban. El 13 de marzo tres personas perdieron la vida, entre ellas una menor de edad, después de que el conductor de un mototaxi chocó contra una barda en la Junta Auxiliar de la Resurrección. El conductor tomó una pendiente a exceso de velocidad. Cuando llegó al cruce intentó frenar, pero una falla mecánica impidió que lo lograra. La pequeña unidad se impactó contra un muro por lo que los ocupantes salieron proyectados, perdiendo la vida minutos después. Murió Lupita Mendoza, mejor conocida como la reina del mole de caderas en el municipio de Tehuacán. Marzo también se llevó a la pionera de este tradicional platillo, quien falleció a los 101 años de edad. La pandemia no cedía y el aumento en la tasa de contagios impedía las grandes aglomeraciones. Fue el domingo 14 de marzo cuando por segundo año consecutivo se anunciaba que la procesión de Viernes Santo sería cancelada. Tristemente, por segundo año consecutivo suspenderemos nuevamente esa procesión tan hermosa del Viernes Santo por las calles de Puebla, con las imágenes más queridas por los poblanos.